Este fue el gran resultado del cuarto Estoy muy emocionado Yo quiero ver como reacciona O sea, de verdad, creo que le guste a ella Y con mucha boca La quiero mucho y la disfruto Así fue el resultado Le pusimos una rosita con el corazoncito Y le pusimos un poco de otro día Me gustó hacerlo Me dio mucho cariño Le ayuda de ayer, de Anelo, de Amba, Papi Para que todo sea posible, ¿no? Estoy nervioso Pero vamos a hacer una risa Si estamos los dos en un mismo cuarto El cielo no se ve tan alto Aquí está mi corazón dentro de un frasco Sin ti que soy yo Un disfraz barato Oigan, banda hermosa Ya está todo listo Así es como va a haber Todo está apagado Aquí vamos a hacer unas canzolitas Me echa el corazoncito Y está todo ya listo Y aquí me voy a quedar Ahorita esperamos a que llegue Ya fue el chile Gracias a la visión Nos fue todo por Pau Y aquí me he visto Y aquí me he visto Sí, ahí Estoy nervioso Estoy nervioso Estos tampoco Creo que voy a entrar Ya están siguiendo Estos nerviosos Hacemos los fachados Ya No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!